Bien, en la comuna de Cerrillos se está realizando un operativo de vacunación para menores de edad rezagados. Durante toda la mañana ha habido alta concurrencia de padres que se han acercado para completar el esquema de vacunación de sus hijos. La periodista Sofía Carrizo nos informa en directo de este proceso. Sofía. Hola, buenas tardes. Sí, porque una masiva concurrencia de personas llegó y sigue llegando a las afueras del estadio municipal de Cerrillos, ubicado en calle Colo Colo, 1497, para recibir su primera, segunda e incluso tercera dosis contra el COVID-19. Bueno, este operativo inició a eso de las nueve de la mañana y tal como pueden ver a través de las imágenes se generó y también sigue obviamente una fila bastante larga que incluso se extiende por toda la cuadra. Destacar que esta actividad se da bajo el contexto de Halloween, el cual buscaba motivar a los menores rezagados entre los seis y diecisiete años para que reciban su vacunación correspondiente. Bueno, un dato, si bien en su mayoría llegaron niños, bastante en realidad, llegaron a este lugar con su ropa normal y fueron algunos poquitos que se motivaron y llegaron disfrazados de Spider-Man y del juego del calamar e incluso de Naruto. Nosotros pudimos hablar con algunos padres y niños, pasemos a escuchar lo que nos dijeron. O sea, quería venir para que más rápido se termine el COVID-19 o el coronavirus, porque así estemos todos como estemos todos más con la normalidad como era antes. ¿Tus pequeños estén ansiosos por vacunarse y que también hagan... Bien, hay que inculcar la responsabilidad y para que todos en el fondo podamos tener mayor acceso a las libertades que necesitamos, salud mental y inculcar la responsabilidad social, porque no es solo para ellos, sino que es para todos. Tuve que venir a vacunarla porque en el colegio, el ministerio, solo vacuna desde primero básico en adelante. Entonces la gente, los niños de kinder que tienen seis años, no los puedo vacunar en el colegio y hay que salir. Menos mal que estoy en la casa, así que pude salir a vacunarla para que tenga su esquema completo. El fin de semana, por los trabajos, súper bien. ¿Usted ha visto la reacción de su hijo al momento de vacunar? Ahora están medio nerviosos, pero durante todo el trayecto la espera, tranquilos. Pero ahora que ya les va a tocar, están medio nerviosos. Bastante desordenados, ¿qué quiere que le diga? ¿Por qué? Porque la gente está aglomerada, más peligro de contagio, mala información, porque a última hora dicen que hay que traer certificado de nacimiento para los niños, carnet. Entonces hay que estar bajando por las páginas a última hora. Bueno, ya escuchábamos las declaraciones por parte de las personas que acudieron a este lugar a vacunarse. Hay que destacar que esta iniciativa buscaba principalmente motivar a que los más pequeños llegaran a recibir su dosis correspondiente, pero aún así, debido a que también ellos vinieron acompañados de sus padres y aprovechando también este día domingo para vacunarse, para quienes también no pueden inocularse durante esta semana. El Servicio de Salud Metropolitano Central contó con dos vacunatorios móviles, uno para adultos y otro para los niños principalmente. Bueno, en cuanto a las vacunas, el Servicio de Salud Metropolitano Central dispuso de 500 dosis de Sinovac para niños primera y segunda dosis, y 150 vacunas de Pfizer para terceras dosis, pero solo para menores de 55 años. Quiero destacar y ponga atención a la gente que está pensando en venir, que si bien este vacunatorio debería cerrar pasadas a las 2 de la tarde, hace tan solo instantes nos confirmaron que quedan dosis solo para la gente que está en la fila, que ya se encuentra en este lugar y que cuenta con su número correspondiente. Nosotros, de todas maneras, hablamos con la subdirectora médica del servicio, quien nos entregó más antecedentes respecto a este operativo. Más de 500 vacunas para los niños principalmente, dado que Halloween estamos celebrando esa instancia, contamos con vacunas para los niños de 6 a 18 años, Sinovac, que es lo que se indica, y ahora también trajimos Pfizer para los papás, porque muchas veces vienen los papás acompañando a los niños, y les falta su vacuna de refuerzo, la cual también tenemos. Muy importante efectivamente los fines de semana, porque muchas personas durante la semana trabajan, no están estudiando, no pueden, y por eso la estrategia del servicio es acercar en los fines de semana principalmente, además de la semana que también lo estamos haciendo. La importancia ahora de vacunarse es que ya estamos viviendo, en el fondo, esta nueva alza de casos, y la principal estrategia que ya sabemos, la evidencia nos dice, es la vacunación. Entonces, las vacunas son sumamente estudiadas con todo el respaldo, y por eso la indicación es a vacunarse, vacunar toda la familia, los niños mayores de 6, y los adultos con su refuerzo, aquellos que ya no les faltan. Bueno, escuchábamos las declaraciones por parte de la subdirectora médica del Servicio de Salud Metropolitano Central. Y ojo, ponga atención para la gente, como yo les comentaba en un principio, iba a venir porque desde el Servicio de Salud Metropolitano nos confirmaron que seguirán vacunando los fines de semana en los vacunatorios móviles, donde, anote, van a estar mayoritariamente, digo, los sábados, en las comunas de Maipú, Estación Central, Cerrillos y Santiago. Bueno, también, obviamente, este proceso de vacunación se da bajo un complejo escenario sanitario, donde el Ministerio de Salud reportó hoy a 2.250 casos nuevos, 11.620 casos activos, y una positividad a nivel país del 13,19%. Valentina. Buena iniciativa la vacunación para los niños durante los días sábado, domingo, sobre todo, como lo decían ahí, para los papás, las mamás que no tienen tiempo en la semana, a buscar la información para poder asistir a esos centros. Muchas gracias, Sofía. Buenas tardes.